Ánimo para mi compa Cachanilla, se lo doy eso mi viejo A esa gente de los Santos de Jalisco A la gente de la Purísima La gente de Tanuato, Michoacán A mi compa Edgar Vargas, se lo doy eso a la gente de Vallejo Ánimo, ahí le va los gustos de Manuel mi viejo ¡Huy nomás! Compa César, que así es macizo, dice El dinero es pa' comprar El tequila es pa' tomar Para empezar el corrido Un trago me voy a echar El dinero es pa' comprar El tequila es pa' tomar Para empezar el corrido Un trago me voy a echar Se fue una semana más De trabajo sin parar Voy a encargar unos botes Traigo ganas de pisear Si se ocupa hay que ayudar También hay que trabajar Y vivir como la gente Fue el ejemplo de mi amor Un amigo vale más De todo el dinero que hay Mi mano yo siempre he tendido Para el que quiera mi amistad Mi familia es primordial Mi familia es primordial Mi esposa lo mejor que hay Que ellos me pudo matar Mis hijos lo principal Hace unos años atrás Hace unos años atrás Me tuve que batallar Y por allá Por mi pana La frontera La frontera Fui a cruzar No me gusta presumir Pero me sé divertir Y cuando yo le he hecho Y cuando yo le he hecho las venas La banda me gustó ir La chalea yo nací Pero en los altos crecí Mi purísima famisco Nunca me olvido de ti Ya me voy pa' San José Porque allá mi casa está Manuel Bargarro es mi nombre Ya los vine a saludar Manuel Bargarro es mi nombre Ya los vine a saludar Ánimo mi viejo